A ver, vamos a empezar por el tema color, pálido, pero bueno, bien, crujiente. Tiene poco sabor, tiene mucha sal, tres. Será porque está pelada a saco, pero a mí me gustan estos trocitos de piel. Cuando hay estos souffles de aquí, me encantan los agujeros. Le da más crujiente al crujiente, porque aún es más fino, porque es más vicioso, no sé. Tiene menos sal, a mi gusto tiene un poco más de sabor, por ahora todas crujientes, seis. Esta vez repetiría, no sé por qué, quizás es el aceite. Perfecto. Tiene más sal, está muy buena, fíjate que a mí me gusta porque siempre es como una crema hidratante. Un cuatro, o sea, prefiero grasas que secas, porque son patatas fritas. Muy sosas. Están crujientes todas, yo pensaba que esto me daría cancha para poder criticar, pero un siete. No se te pega en los dientes tanto. A mí me encanta esto, ¿ves? Que son como casi transparentes. Quizás, bueno, es el grosor, más fritura. También el tipo de patata, porque hay patatas que son más blancas. Esta tiene una textura fantástica, pero tiene menos sabor que algunas que he probado. Muy bien frita, me gusta esta. Yo le pondré un cinco, porque sabe menos que las otras. Esta es una patata más grasa. Tiene muchos agujeritos. Para mí es algo bueno. Tiene un sabor raro. Sabe mucho el aceite. La patata, para mi gusto, pierde entidad. Un seis, un seis y medio, ¿eh? No, no hay ninguna rancia, ¿eh? Me gustó. Esta, a mí, fíjate, tiene un color, es que es súper fosforita. Me encanta. Quizás no es la más rica, porque sabe menos que otras, porque no tiene sal. A mí esta patata me da de chulería. Deforme, grasa, este amarillo, estos agujeros, una pinta de crujiente que te mueres, súper frita. Ahora le pongo un nueve. Se oye, ¿eh? Esta es como... Tiene una pinta industrial, es muy blanca. Tampoco es malo que sea blanco, porque hay tipos de patatas. Las Mona Lisa son más blancas, la patata amarilla. O sea, sabe mucho, sabe bien. Las patatas fritas están fritas y deshidratadas. Y quizás está poco frita y bien secada. Es mucho más industrial, pero sabe. Un seis también. Está bien lograda, pero es muy Pringles. Y esta última, el color es muy distinto, pero esta también hace buena pinta, ¿eh? Está alta de sal. La única trampita puede estar en el aceite, que sea de girasol o lo que sea, ¿no? Les voy a poner un siete. O sea, no hay ni una que sea malísima. Porque aquí veo poco fraude, ¿sabes? Esto es una patata pelada, cortada y frita.